La lindosa ella y mi poderosa bailarina profesional ella, el cita de Omar Lómalo y devóralo y escúchalo, te lo regalo Vete en nueve pedazos y diérelo, te lo regalo Que no son hombres, no seas un vivo, que te maltrata, que sin motivos Para que se ha ido con él, que se ve conmigo Dame lo que puso, la que quieras, te lo regalo Vete en nueve pedazos y diérelo, te lo regalo Que no es siempre, aún amante, aún desuelve, sin desastre Y cuando te regaló a mí, entro y aparte ¿Cómo dice? Que no vaya una guayaba podrida Que no se nunca cambiará de su vida La llave con mi mejor amiga Su mar que no tiene medicina Que no vaya una guayaba podrida Que no se nunca cambiará de su vida Que no se nunca cambiará de su vida La llave con su mar que no tiene medicina Que ya esos cuentos no van conmigo Que no se quede contigo ¡Oye, qué rico! Ya llegó el hielo, por si acaso Ya llegó el hielo Para ganar toda la cerveza Tómalo y devóralo y síntalo Te lo regalo Desde los pedazos de infierno Solo un par amador Hay quien llora a un amante La llave con suerte Y sin desastre No voy a tener algo a ti Junto y aparte Es que no vaya una guayaba podrida No se nunca cambiará de su vida Quiero tragarme con mi mejor amiga Con mi mejor amiga Su mar que no tiene medicina El que no vaya una guayaba podrida No se nunca cambiará de su vida Quiero tragarme con mi mejor amiga Con mi mejor amiga Su mar que no tiene medicina En esos cuentos no van conmigo Que se quede contigo Espera acumulando Espera acumulando Espera acumulando Para mis amigos de Pucallaca Buena negro Oye Gil Hassan Nero Y chaval Ese pasito, ese pasito Ajá A ver A ver Caroso ¿Qué tal con el agujero y el rato? Pajarita Pajarita Que no vaya una guayaba podrida No se nunca cambiará de su vida Quiero tragarme con mi mejor amiga Con mi mejor amiga Su mar que no tiene medicina Pajarita Pajarita Una guayaba podrida No se nunca cambiará de su vida Quiero tragarme con mi mejor amiga Con mi mejor amiga Su mar que no tiene medicina En esos cuentos no van conmigo Que se quede contigo Que se quede contigo Que se quede contigo Que rico